¡Adiós! 15 de febrero y sí ya hemos pasado el 14, dicho eso. No, la verdad que yo me lo pasé bastante bien ayer. El sitio sí está bastante chulo. Y está en ciclados. Y no puedo grabar. Está súper vivo que esté ahora el clima que parece que va a llover y que hace frío. No, Nueva York engaña mucho. Cuando hace sol hace más frío. Y voy a clase ahora mismo. Ayer súper guay. Me lo pasé súper bien. O sea, nunca había ido a escalar. Fue la primera vez ayer. El sitio es súper grande. Súper chulo. No puede grabar nada porque, aparte de que estaba sin batería tonta de mí, como era la primera vez no sabía cómo iba y yo me dejé el teléfono con el traquetón y todas las taquillas en los baños. Así que no grabé nada. Pero no sé si este hombre grabó algo. Se lo pediré porque no sé si solo he hecho fotos. El sitio llevaba el teléfono y alguna foto y yo he hecho pero no sé. No sé. Me lo pasé muy bien, la verdad. Y había como tres modalidades. Si no me equivoco, no sé si había más. Había una que era tú agarras la cuerda. Bueno, tú. Pareja. Uno agarra la cuerda y el otro va subiendo. La otra sin nada. Que esa la probamos y era como yo no puedo con mi peso. O sea, no tengo todavía la forma física como para eso. Y la otra es la típica. Que te enganchan el acné y puedes hacerlo individual. Y vas subiendo, vas escalando tú. Y esa es la que nosotros hicimos. En total, súper bien, súper bien. Pues ahora estás todo el día. Ya nosotros estuvimos un rato y luego nos fuimos a cenar y nos llovió. Y se acabó. Pero bueno, la verdad que la experiencia súper recomendable. Muy chulo. Bueno, pues nada. Otra vez estamos igual. Son un y media. Y aún estoy aquí en el Sahue. Acabo de salir del vagón. Horrible. Ya no voy a ir a la primera hora y voy a entrar que hace tiempo que tengo ganas de entrar aquí a la tienda de... Ofites creo que se llama. No recuerdo bien cómo se llama. Pero esta es súper famosa. Vino un loco que venía maldiciendo en inglés. Pero el acento era como un poco alemán. Y se me puso al lado y yo era como... ¿Por qué? Pero bueno, luego se sentó en otro sitio. Y ya paró. Así es que nada. Ese es mi día de hoy. Menos más que hoy no estaba de mala agua porque si no... Y aquí está la tienda. Voy a entrar ya. Y aquí está la tienda de enseñar alguna vez. Porque encima de aquí tiene una cafetería. Es súper bonita. Ahora estaba cerrado porque es súper temprano. La están abriendo. Pero está muy guapa. Y tiene un poco de todo. Estas son cámaras de fotos. De estas chiquititas. Qué bonitas. Y arriba tiene como decoración. Ahora vamos a ir. Mira qué gracioso. Aquí en Nueva York casi todos los sitios tienen maquinitas para fotos. Muy gracioso. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 ay. Son buenísimas. Ahora que viste hay un montón de joyitas. Súper delicadas. Tengo... Bueno, bueno, aquí también tienen marcas mías. Tienen adidas. Eh... Quiero ir a un bazar. Lo que pasa es que todavía es pronto. Como hace mal tiempo, yo creo que a partir del mes que viene ya empezarán a ponerlo. Y a ver si me cojo algo guay para tener de recuerdo de aquí. Finalmente el día que tenga mi casa me gustaría decorarlo así. Es como un estilo industrial. Ya rutina hecha. Volviendo a casa. Y hoy hemos ido un mal rato porque le han robado a mi compi de jean. En el mismo jean. Lo gracioso, entre comillas, es que le han abierto el blog, el candado de estos de numeritos. Y se lo han vuelto a cerrar y todo. Y bueno, ya estoy llegando a casa. Hay un montón de gente en el parque. Estoy cansadita, eh. Estoy cansadita. Ayer la escalada me ha dejado un poco tocada. Además he hecho hoy escalones, step. Mucho más complicado que yo pensaba. Porque siempre están ocupados. Solo hay tres máquinas. Y están siempre ocupados. Y veía a las chicas que se tiraban un rataco. Y decía, pues igual no. No es tan duro esta vez. Ay, madre mía. Se me han hinchado las gemelas. Está como un minuto y medio, dos minutos. Madre mía. Guay, es que este lunes es festivo. Creo que es el día del presidente o algo así. Entonces no tengo escuela. Me gusta esta escuela porque se coge todo festivo. Y voy a aprovechar por ahí a hacer fotitos. Mirad cómo está el parque. O sea, a tope, a tope. Bueno, voy a aprovechar por ahí a hacer fotitos que ya hace buen tiempo. Ay, qué guay. Estoy emocionada. Bueno, pues nada. Eso es todo por hoy. Buenos días de lluviosos viernes. Uy, están de horas. Se acaban de cruzar. Ay, tengo unas ganas ya de que fuera viernes. Y va a llover todo el día. Un rollazo. Porque encima, como yo tengo la rosadura... ¿Cómo pasa por ahí? Es que no sé si puedo hacer. Bueno, me puedo poner la bota. Me hacen daño. Y al final nada, me he puesto a las deportivas del gimnasio. Pero, claro, se me calan. Espero que no llueva mucho. Y está muy nublado. Está el solecito ahí un rayito. Mirad, os voy a enseñar. Está nevando de lo lindo. O sea, ¿qué? Vale, mi intención... Es que doy sombra, pero es que si no se me moja el móvil. Mi intención de hoy... Son como... Voy a mirar la hora que es. Es 17 de febrero. Es sábado. Son las 7 y 10. Y yo sabía que hoy nevaba, pero pensaba que nevaba agua, nieve. O sea, lluvia. Porque pusieron como que caía... Bajaba las temperaturas. Y yo pensaba que bajaba las temperaturas y era agua, nieve. Entonces, esta mañana cuando un amigo me dijo... Bueno, esta mañana, mediodía, después de así, todo así. Me dijo, ¿quieres venir a casa? Que tengo un nuevo perrito. ¿Quieres venir a conocerlo? Y yo dije, vale, no tengo nada mejor que hacer. Vamos, pero no me esperaba esto. Para nada. De hecho, me he puesto el gorro porque, digo, si nieva, este tiene ala y está guay. O sea, porque no hacía tanto frío esta mañana cuando yo he salido. Y ahora, es que mira. Hola, estoy flipando, pero es que soy muy empabilada yo. Y de hecho no llevo ni el calzado adecuado. Mira. Voy con... Ah, no se ve. Con un botín normal. Oh my god. Dios mío. Espero no calarme, por lo menos. ¡Guau! A pesar de todo, ha sido mi día de suerte. Porque el R no suele parar aquí, en Roosevelt Island. De hecho, el R es el que yo cojo en mi estación, pero va por otro lado, no va por esta vía. Por aquí pasa el F, tendría que haber ido a más dentro de Queen o más hacia Manhattan y cambiar. Porque, a ver, el R pasa Roosevelt Island, pero por otra línea. O sea, no para en esa estación. Entonces ha sido súper guay. Porque, claro, yo vengo a Roosevelt Island y está a tres paradas de la mía. Y hubiese sido un follón, si no, cambiar. Y hoy, me lo ha hecho en Google, que el R parabaquillo. ¡Guau! ¡Qué guay! Súper chulo. Porque si no, no sé, lo hubiese hecho al revés. Me hubiese ido adentro y hubiese sido como... ¡Qué tontería he hecho! Pero, ¡ah! ¡Qué guay! Y lo bueno de la nieve es que el paraguay está seco. O sea, lo puedo meter ahora en la mochila y tal. Y está ciquito. Voy a grabar esta estación. Bueno, creo que ya grabé, pero está muy guay. ¡Qué galástica! Que iba a decir, el rollo es que no... O sea, yo no he mirado el tiempo. El tiempo en el móvil, sí, pero antes de salir de casa no he mirado fuera. Y no me he dado cuenta de que estaba tan nevado. Si no hubiese cogido la cámara. Porque Roosevelt Island está muy guay. Y encima nevado yo nunca la he visto. O sea, eh... Oh, estoy pensando. Tenía que haber cogido el teleférico. El rollo de la isla es la que tiene el teleférico. Pero igual no funciona hoy. No sé. Y por eso para el R aquí. No sé, pero el teleférico tiene que estar muy guay. A ver si luego funciona. Es lo que pasa que por la noche lo cortan. Igual mañana, si sigue estando nevado y funciona, lo pillo. Me lo cojo. Y tengo esto, que tengo como una espinillita súper roja. ¡Qué feo! ¡Qué guay! Estoy súper emocionada. Pero lo voy a coger donde está el teleférico porque quiere hacer fotos. Y le he preguntado a la señora, digo, ¿dónde se coge el bus? Claro, y yo decía, bus, 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 y ya, what? Y yo, oh, calidez con el español. Madre mía, madre mía. Oh my god. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Ay, 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 catando a mi cruzada. Creo que la gente piensa que soy loca. Porque aquí, aunque esté nevando, hay gente pasando. Y sí, me puse chorreando. Estoy súper calada. Pero mira, es que... ¡Wow! Dios mío, la verdad que... No me lo esperaba ya. Porque es que ha hecho calor estos días. Hace dos días hizo como 16 grados, 18. Y mira, es que este puente es precioso. Este, creo que es el de Queens. No sé. Hay un efecto raro. Creo que hay un grano. O sea, un grano, un copo. Es que esto también son los edificios aquí en Roosevelt. O sea, la decoración por dentro. Eso es un hall de un edificio normal. Este es el puente. No, por cierto, ha pasado ya mi autobús, pero... Ah, demasiado en loco. Estoy anticipando demasiado, ¿vale? Porque estaba esperando aquí, a una distancia prudente, haciendo fotos del puente. Y yo no sé si he sido yo o realmente el coche estaba perdido. No sé, pero el coche se ha parado. Porque yo estaba haciendo una foto. Creo que está precioso. Que pena no haberme traído la cámara, de verdad. Me cachis en la mar. Qué bonito. Sí, a mi amigo le dije a ella que estaba aquí... Uy, perdón. Me estoy aquí aceptando eso. A mi amigo le dije que estaba ya aquí, que me iba a coger el autobús y tiene que estar esperando esa sea perdida. Pero... Es que es tan bonito. La noticia por ahí. Para mí. Por ahí es donde pasa el teleférico. Y acaba de subir una chica... Allí. No sé si está pasando, pero... Si está pasando, una mala noticia para mí porque me gustaría cogerlo. Y como ya ha quedado, pues va a ser que no voy a poder. Y voy a coger el autobús cuando venga. Oh, qué bonito. Mira, sí, está pasando. Ahí viene. Oh, qué rabia. Bueno, es en mitad de la carretera. Me quito en medio. Qué rabia. Yo quiero cogerlo. Guau. Guau. ¿Sabes quién va a cogerlo, no? ¿Sabes quién va a llamar y va a decir... Espérate un poquito. Aquí vengo. A cogerlo. Madre mía. Madre mía. Oh, my God. No hay problema presente ahora. Que con la nieve no se ve demasiado nieve. Voy a intentar ir hasta este. A ver si aquí hay mejores vistas. Que parece que está un poco menos nevado. Yup. Sabes claramente lo que puede pasar. Si alguno de los villanos se te quiera acercar. Que la cojan suave. Que ya no saben la locura que tú y yo vamos a hacer mal en la nave. Tú necesitas un superhéroe. Que te rescate esta noche. Todo el mundo ahí flipando. Todo el chinito. Pues nada. Ya es otra vez. O sea que no se pudo ver casi nada. Porque no puedo echar ni fotos ni nada. Porque como estaba todo tan nevado la cristalera. Y tengo los pies helados. Me he calado. Mi vida. Mi infierno. Bueno esta es la parte más fea porque es un parking. Pero igualmente. Es chulo. Y aquí les he dicho. Muy bien. Hola Laila. Laila. Ya. ¿Laila disfruta con el snow? ella ama el snow princesa que oscura es hola chica hola que bonito osea tengo unas vistas es un parque que aquí se ponen a hacer picnic porque hay mesitas y eso mira que vistazas a ver las quiero aquí se ponen como de picnic siii que bonito no 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 no